Está en manos de los capitanes, ver quién será el siguiente nominado. El equipo amarillo está prohibido de perder o tendrá un destierro. El equipo rojo con todo. Recibe las últimas indicaciones del señor juez. ¿Qué pasa señor juez? ¿Está todo en orden? Perfecto. Está en manos de los capitanes. El país atento. Atento, veremos quién y de qué equipo es el tercer nominado. Cuando decimos... Tres, dos, uno... ¡Calle 7! Retomamos la competencia. Baby está desconsolada. Baby, señora, sí, señores, se agarra la cabeza. Porque no le tiene esperanza a sus compañeros. Algo está pasando. Me empieza a golpear el piso. Sí, 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 sí. El futuro, la victoria es del equipo rojo. Máximo se ha convertido en impatible como capitán. Gana todos los duelos frente a Diego. Y hoy un duelo muy importante que causa el destierro interno de los amarillos. Pero antes, el festejo. Ellos festejan cuando decimos... Tres, dos, uno... ¡Coca-Cola! Ganó el equipo rojo y celebra este triunfo con una Coca-Cola bien fría.